En esta celebración El corazón de nuestro país está presente Junto al Magisterio del Valle Alto y Bajo de Cochabamba La presencia ahora Del Magisterio Único del Departamento de Oruro Bienvenidos hermanos y hermanas Muchas gracias por ese apoyo, por ese respaldo De esta manera los bolivianos y las bolivianas Con el puño izquierdo en alto Saludan a nuestras autoridades Un solo corazón Zanani Un solo corazón más Y PSP Que también hace su ingreso A la calle de esta hermosa plaza histórica Nuestra plaza aburrillo La plaza de todos los bolivianos Por supuesto Nuestro hermano presidente Hoy ve el respaldo de las organizaciones sociales De los nueve departamentos Bienvenidos a nuestros hermanos De Rurre Navanque Bienvenidos hermanos y hermanas A continuación Los azules De Rurre presente Rurre Fuerza Rurre Pueblo veniano presente La Amazonía Boliviana presente La Amazonía Boliviana presente Y La Paz Y la sede de gobierno acompañando Presidente Nuestros comercializadores de la hoja de coca También presente Saludamos a nuestros hermanos de Puerto Suárez Presente Santa Cruz de la Sierra Ariaya Santa Cruz Bienvenidos Saludamos a APA APA A nuestra hermana senadora Virginia Velasco Primera senadora Del departamento de la paz El bloque APA Quienes también saludan A nuestro presidente y vicepresidente La Federación de Mercados de la Ciudad del Alto Presente A nuestros comerciantes minoristas 8 de mayo Presentes Saludamos de igual manera A la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado 15 de agosto Damos la bienvenida A la Federación de Mujeres de la Ciudad del Alto Y a la Asociación de Comerciantes Minoristas Multiactiva Las juventudes APA Presentes En la presencia de nuestros hermanos y hermanas De bolivianos y bolivianas Que celebran con esa alegría Con ese patriotismo, civismo Con ese amor y cariño La asunción del nuevo gobierno Del binomio Lucho y David La comunidad juvenil alteña Presente en esta jornada Cantate y Japa Presente Orgullosos De ser parte del instrumento político Maso y PSP Sin lugar a duda Uno de los partidos Políticos Más grandes De nuestro estado plurinacional Con representación de los nueve departamentos Además fuera de nuestras fronteras Es nuestro instrumento político Maso y PSP Por la soberanía De los pueblos Es la militancia Del instrumento político Por la soberanía De los pueblos Movimiento al socialismo Quienes celebran Esta jornada A continuación Saludamos al consejo De espiritualidad milenaria Indígena de Amauta Dayo Illapi Saludamos a la organización Buscando integridad El gran cuartel General del pueblo Alteño Presente Vanguardia revolucionaria De la democracia El alto de pie Nunca de rodillas Es el lema El estado mayor Del pueblo Que aglutina Las organizaciones sociales Tufa Catar Y Bartolina Siza La Federación De Trabajadores De Encarne Funtecra Presente Es el pueblo Alteño Que se hace presente En esta jornada A continuación Recibimos A la Central Sindical Única De Trabajadores Originarios A ellos Primera sección De Sacaca Presente Nuestra identidad Es la diversidad Del pueblo boliviano Son nuestros hermanos De diferentes Aillos Comunidades Que se han trasladado Hasta la sede De gobierno Para celebrar Este nuevo gobierno Del pueblo Para el pueblo A continuación Vamos a recibir A la Confederación Nacional De hijos De excombatientes Y beneméritos De la guerra Del Chaco Fundado El 13 de julio De 1996 De nuestros hermanos Héroes Que nos acompañan En esta jornada Y saludan A nuestro presidente Y vicepresidente Este es el pueblo Unido La mayoría De los pueblos La mayoría De los bolivianos Y bolivianas Saludamos a continuación A las juventudes FAUI Norte Potosí Presente Gran presencia De la juventud Boliviana En este día Cochabambina Que también está presente Nuestros hermanos De Cochabamba De la llasta Un saludo revolucionario Hombres y mujeres Hombres y mujeres Son nuestros hermanos Son nuestros hermanos Trabajadores Petroleros De Sencata Defensores de la patria De la brigada De la brigada Hacen su paso Nuestros hermanos Hermanos y hermanas Y hermanas Familiares Viudas Huérfanos Huérfanos Heridos Víctimas De la masacre De Sencata Del golpe de estado De noviembre de 2019 Con el crespón negro Con el clamor De justicia Justicia Para Sencata Es el pedido De nuestros hermanos Viudas Huérfanos Y familiares Caídos De la masacre De Sencata En el distrito 8 De la ciudad Del alto Son vidas Que se han brindado Y por supuesto Nuestro reconocimiento Nuestra solidaridad De las familias De nuestros hermanos Que han dado la vida En defensa De la recuperación De la democracia Gloria a los caídos De Sencata Justicia para Sencata Para los caídos De Sencata Es lo que piden Los familiares De nuestros hermanos Y hermanas Que han caído En esta lucha Por la defensa De la democracia A continuación Venidos de la masacre De la masacre De Sencata De la ciudad Del alto En el distrito 8 Nuestro homenaje A las familias Víctimas Víctimas de la masacre Saludamos Saludamos a la federación Saludamos a la ciudad Saludamos a la ciudad Saludamos a nuestras autoridades Posicionados en esta jornada Al nuevo gobierno del pueblo La paz presente La paz presente La paz presente La ciudad de la paz presente Hermanos y hermanas La ciudad de la ciudad de la paz El AFJV de la paz presente Nuestra federación de juntas vecinales De la ciudad de la paz De la ciudad de la paz Saludamos a un hermano cruceño Con el atuco Y la bandera Verde y blanco A continuación Recibimos a la federación De trabajadores gremiales Nuestro hermano Mancilla Que encabeza Los miles y miles De asociaciones A desde luego de 409 Asociaciones afiliadas A la federación de gremiales Quienes apoyan A nuestro proceso de cambio Quienes apoya A nuestro gobierno A nuestro instrumento Saludamos a la asociación De comerciantes minoristas Pasaje artesanal Señor de Mayo Bienvenidos hermanos y hermanas Muchas gracias Al tobiñune presente La gran feria Rosas Pampa También se hace presente En la presencia De nuestros hermanos De interculturales De Iapacaní Santa Cruz Con el puño en alto Han llegado Desde Santa Cruz De la Sierra Para saludar A nuestro presidente Y vicepresidente Del estado Es la alegría Es la alegría Del pueblo boliviano De los nueve departamentos Del estado plurinacional De Bolivia Quienes celebran La recuperación De la democracia Quienes celebran Este nuevo inicio De nuevo tiempo De nuevo Taki De nuevo Pachacuti Organización nueva de generación Revolucionaria Presente Por supuesto Nuestros hermanos y hermanas Del movimiento Al socialismo Más IPCP Por la soberanía De los pueblos A continuación Damos la bienvenida A nuestros hermanos De la subcentral De Consejo de Años Comunidades originarias Cuenca Chinchaya Chicani Ucamatu Organizaciones sociales Churujas Chicaitas Y Ziptan Jaquilacuyak Naka Comunidad originaria Chinchaya Upanakas Sakan Gapjaraki Guarun Teñate Quijilata Presidente Luis Arce Catacora Juparu Ucamatu Amai Maia Comunidad Anakata Provincia Anakata Purinta De Paraki Yatunka Departamento En Tuna Catpacha Ucamatu Amai Organizaciones Sociales Plaza Murillo Toquene Jatacit Jaraqui Comunidad Indígena Originaria Chinchaya Upanakarusa Jalal Jalal